Estudiantes nuestros deben de tomar un rol de liderazgo en su casa y a partir de ellos que cambien los hábitos y las conductas alimenticias en su hogar. Yo soy economista, estudié economía en la UAMAS Capozalco, luego hice una maestría en el ITAM y luego un doctorado en la Universidad de Houston. Yo estudié economía en la UAMAS Capozalco fundamentalmente por los problemas económicos que padeció México a partir de 1976, que una devaluación muy fuerte con el presidente Echeverría y nadie sabía, nadie entendía qué pasaba. Y eso fue lo que me obligó a estudiar economía. Yo no podía vivir con esa incertidumbre, no podía vivir como, no puede ser. Entonces me metí a estudiar economía. Mis tesis de maestría y doctorado fueron sobre educación básica. La pregunta que yo respondía era, ¿los recursos financieros que recibe el sector educativo se transforman en una mayor o en una mejor educación o solamente se gastan en ineficiencias? Entonces, con diferentes bases de datos, eso lo analicé en varios artículos. El trabajo que yo hice fue más o menos del 92 al 97, lo que ocurrió en ese periodo. Y lo que he encontrado básicamente es que el dinero se gastaba en salarios para los profesores. Poco antes, en los 80, hubo una caída muy fuerte en la matrícula de estudiantes de educación primaria, pero el número de profesores siempre siguió aumentando. Después se recuperó la matrícula, empezó a crecer, y el número de profesores siguió aumentando. Hice algunas pruebas para ver si los recursos públicos se dedicaban o se dirigían más hacia estados con mayores problemas de educación, como mayor analfabetismo o un menor nivel educativo, y encontré que no. O sea, encontraba que había una inequidad importante en el gasto en la educación primaria. Y tampoco encontré que los estados donde salían mejor preparados los estudiantes recibían más recursos. La única constante era que el dinero se usaba para contratar más maestros. Y no importaba ningún producto de ese gasto, ni que la calidad fuera de mejor, la educación fuera de mejor calidad, o que hubiera una mayor cobertura de educación en los estados. Estoy haciendo otro sobre obesidad. Encontré que los hombres y las mujeres tienen determinantes distintos de la obesidad. En general los estudiantes de la universidad están muy bien en términos de obesidad y sobrepeso, si los comparamos con la población en general de México. Y encontré que los antecedentes de obesidad en la familia son más significativos para las mujeres que para los hombres. Y también que la autoimagen que tienen los estudiantes es importante. O sea, los estudiantes que tienen mejor autoimagen tienden a tener menos obesidad y menos sobrepeso. Las autoridades epidemiológicas nacionales e internacionales establecen políticas para controlar estos fenómenos, suponiendo que la gente quiere estar en el peso adecuado definido por ellos, que se mide en términos del índice de masa corporal, que nadie sabe qué es eso. Es el peso dividido entre la estatura al cuadrado. O sea, yo lo que quiero saber es si realmente les importa cuánto pesan. Si les importa cuánto pesan, entonces las políticas públicas del gobierno pueden tener efecto, porque hay una preocupación por el peso corporal de las personas. Si no les preocupa cuánto pesan, no importa lo que digan las canciones del radio, o sea, la gente no le importa. Entonces, lo primero que les pregunto, ¿sabes cuánto pesan? Si me dicen que sí, les pregunto cuánto. Y me dicen, y entonces los mido. Si lo que me dicen es igual a lo que pesan, pues no doy cuenta que si saben, si les importa. Pero si me dicen uno y tienen 10 o 20 kilos de diferencia, pues no saben. Estudiantes nuestros deben de tomar un rol de liderazgo en su casa, y a partir de ellos que cambien los hábitos y las conductas alimenticias en su hogar. Porque ellos solos no van a poder. En una familia de gorditos, pues hay un gordito. Entonces, si ellos logran asumir un rol de liderazgo en su casa, y hacer que toda la familia cambie sus hábitos alimenticios, ellos van a poder cambiar. Si no, no. O sea, ese va a ser el mensaje que se va a dar, que se va a reiterar. Y en enero del 2007 los voy a empezar a medir otra vez. Quiero ver si estos que ya medí en el 2006 y que mido otra vez en el 2017, cambiaron su peso. Los que estaban pasados de peso, a ver si lo bajaron. Esto es si tiene impacto la intervención que voy a hacer en estos meses de aquí a diciembre. Cuando acabe el proyecto, de si tiene dinero de aquí, de la rectoría, el equipo que compré, que son unas básculas que miden el músculo, la grasa corporal, la grasa visceral, el agua, dejarlas en algún lugar, tal vez en la enfermería, y hacer un programa permanente con prestadores de servicios de algún otro lado, que sean nutriólogos, y que vengan aquí a medir a los alumnos nuestros que estén interesados en saber cómo están y que les dé dietas y que les dé recomendaciones para bajar el peso. Y eso ya se va a quedar. Y eso va a seguir dando datos. O sea, que a más largo plazo se puede seguir estudiando el fenómeno. Pero el tema de la obesidad sí es más local. Ahí sí lo que me interesa es ver si lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo tiene un efecto directo sobre nuestros estudiantes. Y esto me gusta más porque el efecto se puede ver de manera mucho más rápida. Entonces, ahí sí espero que la aplicación sea en el corto plazo. Y lo puedo ver, y lo puedo medir. Eso es más satisfactorio en ese sentido.